Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a donde puedan llegar estas palabras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, se habla de un pueblo antiquísimo, los Elamitas. Cuando se hace, en ese texto bíblico, la enumeración de los peregrinos que se encontraban en la ciudad de Jerusalén, en una parte se mencionan partos, medos y elamitas. Conocemos bastante bien sobre los partos y los medos. Mucho más oscuro es el origen de los elamitas. Menciono esto porque, recientemente, un arqueólogo francés, lingüista además, de nombre François Deset, ha logrado descifrar el elamita, el idioma que se hablaba en esa parte. Pero antes de comentar sobre este logro de este relativamente joven arqueólogo francés, recordemos un poco más qué tiene que ver elam y qué tienen que ver los elamitas con la Biblia. Por lo pronto, como ya dije, en Pentecostés se habla de peregrinos de ese lugar que estaban en Jerusalén y que fueron testigos del gran milagro que, en cierto sentido, le dio la carta de nacimiento a nuestra iglesia. La capital de Elam era una ciudad llamada Susa y esa ciudad se menciona en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los libros de Daniel, de Nehemias y, muy particularmente, en el libro de Esther. De hecho, precisamente la reina Esther recibe su nombramiento, recibe su cargo en la ciudad de Susa. Susa era la capital de esa región y, repito, se trata de un imperio que tuvo su importancia. ¿Dónde está situado? Mira, ubícate, por favor, en el Golfo Pérsico. Todos sabemos dónde se encuentra. En la costa nororiental del Golfo Pérsico, ahí estaba ubicado el Imperio Elamita. Por supuesto, en diálogo, podríamos decir, en intercambio cultural, comercial y militar con muchos de los antiguos pueblos de esa región. Pueblos que tienen mucho que ver con la historia bíblica y, en general, con la historia del Medio Oriente. Ya hablé antes de los partos y los medos, pero también habría que mencionar, por supuesto, a los persas, a los acadios y, todavía, a otros pueblos menos conocidos, pero que tuvieron también su influencia. Ese es el lugar donde se encuentra Elam. El problema, el gran problema para descifrar el idioma Elamita, es que, aunque utiliza un modo de inscripción llamado cuneiforme, es decir, estas especies de marcas que se dejan en barro fresco, que luego se solidifica a través de un proceso de horno, aunque Elamita también utiliza ese camino o ese método, perdón, cuneiforme, su idioma no parece o no parecía emparentado con los idiomas cercanos. Lo que logró François de Zet en este sentido es muy interesante porque, después de 10 años de estudio, logró avanzar hasta el punto de que empiezan a descifrarse antiguas inscripciones que han sido preservadas precisamente por ese método cuneiforme. Hay que decir que es un método sumamente eficiente porque ya ves que, miles de años después, es posible seguir leyendo lo que allí aparece. Un lenguaje fonético que perteneció al reino de Elam y que, por su antigüedad, se sitúa a la altura del protocuneiforme mesopotámico. Es del mismo tiempo que el lenguaje jeroglífico egipcio, que ya ha sido descifrado en buena parte. Se trata, pues, de un avance científico. Se trata de un avance arqueológico notable que abre puertas para conocer las realidades de esos pueblos que aparecen de tanto en tanto en la Biblia y de los que seguramente sabemos muy poco. Así que, bienvenido a este descubrimiento científico y que esto nos anime a acercarnos con veneración a la Palabra de Dios como está en la Biblia. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.